Para cerrar el 2019 Les comparto este video Con 50 cosas sobre mi Esta es una idea Que he visto replicada En varios canales Y que quise tomar Para conocernos mejor Al final de este video Les dejo un mensaje De todo corazón Estas son 50 cosas sobre mi Nací en la capital de la República Mexicana Soy Aries Las grandes pasiones de mi vida Son la historia El béisbol La literatura La música El cine Y el fútbol americano Mis 5 bandas favoritas de rock Son británicas Pink Floyd Yes The Alan Parsons Project Genesis Y The Beatles Soy fan de los libros Y de las películas de Harry Potter También soy fan de James Bond A pesar de la película Spectre Que es un insulto a la saga Amo a los perros Tengo licencia de locutor Y trabajé como comentarista deportivo Hace algunos años Las mujeres que más me gustan En el mundo del cine y la televisión Son Jennifer Love Hewitt Emma Watson Melissa Benoist Jennifer Garner Y Mary Elizabeth Winstead Soy un maniático de la ortografía Y redacción Aunque Ya no critico a nadie En redes sociales Antes si lo hacía Tengo un hermano gemelo Mis comidas favoritas son La mexicana La libanesa Y la española Soy amante De una buena conversación Aunque sé tocar guitarra Estoy en nivel básico He escrito tres libros Solo uno se ha publicado Un animal que me fascina Aunque no creo que me acercaría a una Las serpientes Soy más diurno que nocturno Mi actriz favorita Cate Blanchett Actor Al Pacino En cuanto a series de televisión Mis favoritas han sido Fringe The X-Files Buffy La Casa Vampiros Breaking Bad Friends Seinfeld Y The Big Bang Theory La última serie de Netflix Que me encantó Fue Sabrina Soy el fanático Número uno En el universo De Dana Paola También amo a Demi Lovato Y a Selena Gomez Algunos de los libros Que han marcado mi vida La Historia Interminable Los Aventureros Santa Evita Wicked Los Pilares de la Tierra Entre otros Me encantan los libros Y las películas de terror Solía ser fan de Star Wars Pero se me ha ido quitando El Exorcista Es una película Que veo Por lo menos Una vez al año Me encanta caminar Desde hace más de 20 años Colecciono cómics Mi héroe favorito Es Batman Estoy encantado Con la actriz española Esther Expósito Una vez en la secundaria Mi hermano y yo Nos cambiamos de salón Pero a mí Sí me descubrieron Alguna vez hice El examen de Hogwarts Y entré a Ravenclaw Me acabo de dar cuenta Que cuando hablé De mis series de televisión Favoritas No mencioné A Stranger Things Si pudiera Comería Todos los días Dulces de tamarindo Mis amores platónicos Ficticios Son Elfaba De Wicked Y Elsa De Frozen Mis amores platónicos De la historia Son Marozia Leonor de Aquitania Y Lucrecia Borgia Me sé aproximadamente El 85% De las canciones Interpretadas por José José Soy quizá El único escritor En el mundo Que no toma café Tengo dos muñecas pop Hermione Ranger Y Buffy Summers Estoy soltero Y en búsqueda No practico Religión alguna Pero creo en Dios Además de mi gemelo Tengo dos hermanos mayores Ellos no son gemelos Dentro de la música mexicana También tengo a mi favorita La maravillosa cantante Conocida como La consentida El país Que más ganas Tengo de conocer Es Inglaterra Aunque En tiempos recientes Me he sentido Muy atraído Por Escocia De las regiones Que he visitado De México Tengo un empate En el primer lugar En cuanto a mis favoritas Es entre Guanajuato Y Oaxaca Un deporte Que me gusta Practicar Es el boliche O bolos De los videos Que he subido A mi canal Quizá El que más me ha gustado Es el de las psicofonías Te dejo el link Abajo de este video Una película Que me gustó mucho Y que a nadie más Le gustó Por lo menos A mi alrededor La lista de Schindler Mi animal salvaje Favorito Es el elefante En cuanto a Mundiales de fútbol Además de México Mi selección favorita Es Argentina El disco Que más me gusta En la historia Dark Side of the Moon De Pink Floyd Me ha gustado mucho Compartir estos datos Contigo Espero que hayas Disfrutado el video Y que sientas Que ahora Nos conocemos mejor Nos volveremos A encontrar El primero de enero Con las predicciones Del tarot Para el inicio Del año Por lo pronto Que tengas Una muy feliz Navidad Y te deseo Un 2020 Lleno de cosas Maravillosas Y sobre todo Que se cumplan Todos los deseos Y metas Que te vayas trazando Durante este año Yo soy El Dragón Literario Y desde el fondo Del corazón Te digo Gracias Muchas 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 gracias